Sobres, pues hay que darle, ¿no? A ver, ¿dónde jugamos? ¿en hotel? Reliquia, reliquia, ¿qué? Reliquia, ya gané. Reliquia, baba. Baba de perro. ¿Qué? Baba de perro. ¿Eso qué? Ah, ya entendí. Disculpame, no sé de Chilango ya. Nací allá, pero no me crié totalmente allá, ¿sí? Disculpa, ¿sí? Como ya es tu vida cotidiana, ya te has de saber varias cosas que aún creo que yo desconozco. ¿Cómo? ¿Al Caleb? No sé, no creo. Bien. Pues voy por alarma, voy hacia... Chémbara, ¿qué pedo? No, a huevo, en el centro yo, papá. Por ahí ese ruido, bajen ese ruido. ¿A qué pedo ese ruido? ¡Hora! No, güey, me llegaron dos acá. Llegué 80 al sniper, 80 al sniper. Buena, Rol. Buena, Rol. No, güey. Eran tres, güey. Y el otro güey le dejó 80. Mira nomás. Un pendejo me va a cambiar desde allá. Ay, no mames, malditos. Te cruzaron, güey. Va, va, va. ¿Así van a jugar? Vamos a jugar. Hijo de la chingada. Alguien le dijo que venía por acá. No mames. Ganamos de respawns. Hay tocado esa marca, güey. No, güey. No mames, cabrón. No, güey. A ver. Pues no hay nadie de este lado. Ah, sí, uno. 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 Ay, no mames, cabrón. Esa puta Marza le salvó el culo a este cabrón. Ay, no mames. ¿Cómo te la aplicó? Rol. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué es ese ruido de fondo? Imagínate todo el volumen a su tela. Me escucho muy bien. Qué buena. Oh, son dos últimos, dos. A huevo, chinga. ¡Sobres! Vamos con la siguiente ronda, chavos. Tres, seis. No, no, no. Se mejoró ese marcador. Chorros lleva ocho. ¿No está en la party? Creo que él era el del ruido. Ahorita se ausentó un poco. Humo, humo. Humo, fuera. Ganada, fuera. Casi la cago. Oh, mames. Que cambió el respawn. A ver si te recuperaste eso. Que cambió el respawn, eh. Aguas. Ahí van dos en esa marca. ¡Enemigo marcado! ¡Es hora de masacrar! ¡Verga! ¡Oh, casi me chinga, güey! Mátalo, mátalo, mátalo. Gracias. ¡Uy, güey! Tengo aquí. Dos, tengo dos, tengo dos aquí. Sobres, sobres, sobres. Tres, papá. Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Qué pedo con este güey? Es que este güey no se mueve. El puto es Mac. La marca, la marca, la marca, la marca, la marca, la marca, la marca. ¿Quieres quitar de mi puto camino, por favor? ¡No! ¡No eres tan duro! ¡Es muy concentrado! ¡Ajunte el alto! ¡Hijo! ¡No me lo alcancé! ¡Y maldito se escapó! Va, 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 ya estamos en primero Chinga, como debe ser Otra vez que me da respawn No mami, es que poca madre Es que este cabrón, ¿por qué no se mueve? ¿Cuántos tiene de pin? 586 Es que da uno mami Es que por este güey, mira No está haciendo ni madres Y además se queda ahí en puto respawn No güey, estos güey Están campeando en las putas entradas de la Mars Maldita sea guas Maldito Te voy a cabrón, ¿dónde estás? Maldito No tengo ni idea No, ya no Hay dos aquí Este Smack no hace nada Chinga, Smack, qué verga güey ¿De quién se da el arco? 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 Ayúdame, 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 ayúdame Pendejo, ayúdame No, man Ahí vas, poli Ah, poli, márcalos, márcalos Si te pasa, márcalos Pérdida No, ya no Ya no pude Es que este cabrón no está haciendo nada El puto Smack Muere y muere Parece que mató uno Mira No, mames Qué puto asco Tiene un pin muy cabrón Pero putas Si tiene un internet tan cagado ¿Para qué chingando entra a jugar? Mira 1100 de pin No, mames Cabrón Voy a Voy a frags mejor Yo no maté ni uno, güey Ay, 80 es Mientras Ay, me agarré 3 Vamos, ¿no quieres un poco de esto? 3 ¿Por qué están bien en cada rato Los restos? No sé ¿De verdad? Los estoy derribando No estaban esas cabronas Verga, güey Verga, güey Espérate, espérate Uy, que ya me vio Pobres Pobres Perfecto Qué buena, qué buena Buena, qué buena Buena, 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 buena Ya les ganamos estos pendejos Ya se las ganamos Ahí va la marca Ahí va la marca otra Vágate agarrar si quieres De ahí no sales, cabrón No mames, ¿no mames? ¿Neta? ¿Te quieres quitar el minuto? Los dos Bueno, el otro No rifa, güey Qué buena, me dio el MVP Perfecto Bien jugado Bien jugado No mames Si quieres Si quieres Aguantan a esperar Que cargue los Los datos De sube de nivel El día se van El día se van No 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 No